En este Briconsejo vamos a ver cómo limpiar una persiana de plástico y dejarla en perfectas condiciones para una larga temporada. Para limpiar el exterior de la persiana sin correr el riesgo de caer por la ventana, alcanzando las zonas más inaccesibles, os recomendamos hacerlo desde dentro del tambor. Normalmente la tapa del tambor está sujeta por unos tornillos, así que lo soltamos y retiramos la tapa. Aprovecharemos la ocasión para limpiar también el interior del tambor. Si utilizamos el aspirador podremos realizar esta tarea de forma rápida y cómoda. A continuación tendremos que bajar por completo la persiana. En nuestro caso son tres, ya que estamos trabajando en este mirador con tres ventanas. Para la limpieza de persianas de PVC o plástico utilizaremos un producto lavavajillas diluido en agua. Aplicamos el jabón en las lamas, trabajando por tramos, aclaramos con un trapo húmedo y procedemos a secar la persiana según la vayamos enrollando. Terminado este trabajo colocamos de nuevo la tapa del tambor. También es aconsejable hacer un pequeño mantenimiento de las guías, limpiándolas con el aspirador y engrasándolas para facilitar el deslizamiento de la persiana.